Bien chicos, The Game Podcast, vamos a tener un buen episodio de hoy. Vamos a ver qué hicieron este fin de semana cada quien. Uh, mi compañero, nos fiestamos. Sí, el fin de semana pasada. Este sábado tuvimos fiesta en mi casa. Y era tuya. Oh, shit. Estas son las mejores partidas. Un saludo para la resistencia a mi compañero viejo. Ahí estuvieron y puso la gente... Está chingada. ¿Qué era? ¿Cumpleaños o qué era? Cumpleaños de mi sobrino Luis Ángel. Ah, entonces se puso bueno. ¿Y los nombres de los otros compas? ¿Qué tal? Este, yo soy Arturo. Y ando acompañando... Oye, mi compa Gerardo. Gerardo. Mi nombre es Edgar. El tímido. ¿Cómo te llamas? Edgar. 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 ¿Y qué es? ¿Tú tocas el acordeón? Yo toco el acordeón. ¿Sí? Sí. ¿Y tú eres vocalista? Yo soy solista. Y mi compa aquí es el Baja Quinto. Yeah. Fuck you. A ver a Alberto Noriega. ¿Para conocerte? ¿Alberto? ¿Alberto? Everardo. Everardo. Ah, la verga. Te cambió el nombre, güey. Te va a mis ojos. Y desaparece. ¿De dónde sacó Alberto? ¿Alberto? Este... No, es que este... Me pasa mucho porque no es muy común, pues. El nombre de Gerardo. ¿Gerardo? Me han llamado Heriberto, Abelardo... Heriberto. Yo me llamo Flavio y mi suegro es Gerardo. ¿Yo nomás? Yeah, mi suegro es Gerardo, bro. No, no. Se vale, se vale. No, ya estoy acostumbrado. Y luego mi nombre... Everardo se escribe con B chica. Pero a mí me pusieron... Ahí me pusieron Everardo con B grande. Yo tengo una B grande. Y a veces se confunden mucho. Los flyers a veces lo ponen mal. Pero... Oh, Everardo con B chica. Sí, así es como se debe escribir. Sí, sí, sí. Oh, ok, ok. Pero a mí me pusieron con B grande, pues. Oh, shit, ok. Y por eso el que uso yo artísticamente con la B grande. Oh, shit, ok. Y a veces que... Oh, que Everardo con B chica. Y así. Ah, es diferente. A mí con Germán a veces le ponen J o H, güey. Pero por eso siempre que les digo Germán... ¿Germán con J, güey? I swear... Geron, güey. No, no. Si lo han puesto, güey, así lo han puesto en mi papel, güey. Germán yo lo he visto con H, güey. No, pero por eso cuando le digo mi nombre le digo con G de gato, güey. Sí, es G de gato, güey. Por eso te dicen el P de la gato, güey. Sí, güey. Sí, güey. Eh, güey. Vamos a conocerte un poquito más, este... A ver si nos cuentas un poquito más de tu historia de ti. Este, si nos vamos... Si nos vamos un poquito más atrás. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? Yo nací en Los Angeles, California. Oh, shit. Pero siempre representando Sinaloa 100% con mucho orgullo. ¿De dónde estás? De la Cruz de Lota. No, shit. Hay un rancho que se llama Casagrande. Bueno, en aquellos tiempos se llamaba Guamúchil Casagrande. Guamúchil, conozco. Guamúchil, conozco. ¿Te fuiste aquí o te fuiste para México un rato? No, yo crecí en Los Angeles. Creciste en Los Angeles. ¿Qué parte de Los Angeles? Bell Gardens. Bell Gardens. Chingón. Tengo un poquito que adivinen para acá, pero yo sé... Yo anduve para aquellos lados. Ok. Yo trabajé todo Los Angeles, pues mi plaza está allá. De hecho, ahorita yo para allá es donde chambeo, porque aquí, pues en Oxnard casi no hay movimiento. Igual de grande. Igual de grande también. Entonces yo siempre, mi plaza está allá, pues en Los Angeles. No, shit, güey. Yo puedo jalar también. Muchos de la construcción también, a veces... Allá es donde se armaron los edificios y todo. Así es. ¿Y cuándo se te dio eso de la música? ¿A qué edad empezaste? Pues fíjese que está medio curiosa mi historia, porque yo nunca... Bueno, siempre me ha gustado la música. Uh-huh. Desde chiquillo me cuentan, pues que yo... hacía como ruido con la boca de instrumentos, o imitaba. Siempre desde chiquillo me ha gustado. A mí me gustaban mucho Los Tigres del Norte. Yo cuando estaba morro, mis ídolos eran Los Tigres del Norte. Y luego, pues Chalinos, que crecí con Chalinos y toda esa música, pues. Un chingón. Pero nunca dije yo me voy a dedicar a la música. Uh-huh. Nunca... Sí me gustaba y todo, pero nunca lo vi como que le voy a dedicar a la música. Uh-huh. Pero yo sí, como te digo, siempre andaba jugando, imitando. En la escuela, imitaba así cantantes que andaban pegando en esos tiempos. Y mis camaradas, pues, agarrábamos curas, pues. Uh-huh. Y me acuerdo que mi compa me dijo, Eh, güey, ¿por qué no cantas? Dice, ¿tú puedes cantar? Le dije, no, ¿qué voy a andar cantando? Le dije, no, güey, se te escucha que tú sí puedes cantar. Y así, así quedó. Fue un camarada, pues. Uh-huh. Y yo tenía un compa muy cercano, que este viene allá de Sinaloa, de La Concha, pegado Mazatlán. Saludos con mi compa ahí, Panduro. Panduro. Shoutout Mazatlán. Mi compa quería cantar, tenía la inquietud de cantar, pues. Y me dijo, hey, güey, yo quiero cantar, güey, quiero aventar a cantar. Pero no me quiero aventar solo, dice. Uh-huh. Mi tío tiene un estudio. Me hace el paro, güey. Dice. Sick, güey. Vamos y grabamos los dos y nos aventamos juntos. Pero yo no sé, pues él me decía así. Sí, nunca lo había escuchado cantar, pues. Uh-huh. Y yo tampoco había cantado bien, así que digas, tú, me solté un día cantando. Nomás, por lo que ellos me escuchaban. Cotorrear, imitar y así. Ah, güey. Contar y media, pues. Ahí nomás, cotorreándola nomás ahí, tranquilo. Y entonces le dije, Simón, güey, pero si cantas, güey. A ver, cántame algo, pues. Y me dice, no, güey, ya me vas a escuchar. Algún día me vas a escuchar. Y no se animaba a mi compa. Y entonces, así estuvo la cosa. Que Simón, él iba a hacer el paro. Y en eso, él se mudó para Tijuana. Él se fue para Tijuana, ya no terminó la escuela aquí. Y ya, pues, pasaron como dos, tres años. Y él volvió para atrás de Tijuana. Me besó. Y estuvo viviendo conmigo un tiempo. Se quedó ahí conmigo. Y un día, agarrando plática, le dije, güey, ¿qué pasó con el estudio de tu tío? ¿Qué íbamos a cantar? No, ahí está, dice, todavía ahí lo tienen. ¿Vamos o qué? Y dije, pues, vamos, pues. Ya habíamos quedado desde hace años, pues. Pero salió eso porque yo tenía la inquietud esa de que... Nomás dijo, quedamos y nunca hicimos nada porque él se fue para Tijuana. Y entonces fuimos con su tío. Fuimos y... Entonces llegamos ahí con su tío. Y él tenía un estudio así, chiquillo, pues, en su casa. No era un estudio que digas tú acá. En aquellos tiempos, estoy hablando... 2003, 2004. Hace un chingo de años. Yo estoy viejo. Entonces... ¿Y cómo le metieras de que estoy viejo? A lo que voy a decir, que ya tengo más de 20 años picando piedras. No crees que yo empecé a cantar ayer ni hace 5 años. Ya son más de 20 años. Ya le hemos recorrido, ya le hemos batallado. Bueno, volviendo a la historia. Pues llegamos con su tío y... Ya le platicamos más o menos la inquietud que traíamos. No, Simón. Y pues puso una pista, un disco, una pista de Ramón Ayala. Creo que eran tragos de amargo. Tragos amargo licor. Y... Entra mi compa a la cabina. Y se arranca mi compa cantando. No, pues no cantaba nada. Y me dice su tío... Lo sacó el chacal a la bebé. Dice su tío... Le faltan ganas, dice. No, porque no tenía trompeta. El tío... No, pero nomás dijo, no, le faltan ganas. Saludos a mi compa. Ahí cuando uno salga a la bebé. Estoy aquí... Ventilando... Cuando le llegue el video. No, y entonces ya... Me toca a mí y me... Eh. Cuando le llegue el video, digo. No, no me sé a la bebé. Es por todo el mundo... No, nunca había platicado de esto. Pero... Ahorita que estamos aquí... Tengo un tiempo... Para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque así fue como... Jugando empezamos en este rollo, pues. Y entonces ya me meto yo... Chis perro de la merga. Y me pone la pista igual. Y cuando me arranco yo... El tío dice... Espérate, espérate, espérate. Dice... Dice, acércate el micrófono... Y aléjate tanto. Y así ya me acomodó. Y me dijo que me dirigía. Que la vuelve a poner. Me la eché toda. Y ya fue la... Me metí a la cabina. Nunca había escuchado yo... Acompañamiento ni nada. Nada así. Tú mismo que... Nunca me había escuchado. Y ya me metí para atrás. Ahí había la... Pues la cabina. No había comprado la controla. Y ya la puso. Y dije... Juega chingada. Pues estaba más morro. Tenía como 18 años. Y me dije... Ay... Y se ya... Y me dijo... Y me dijo... Te escuchas como el lobito de Sinaloa. Y dije... Y dije... Y ahí fue donde me enganché. Me gustó un chingo. Como para la neta. Como me escuchaba yo. Qué bueno, güey. Y dije... Y de ese día saliendo ahí... Descubrí dos cosas. Que mi compa no cantaba para ver. Y que... Número uno. Que no cantaba para ver mi compa. Que no cantaba para ver mi compa. Que no cantaba para ver mi compa. Y la segunda... Que es lo que quería hacer yo. Y de ahí empezamos... Junto con ese compa mío... A tocar puertas... Que de huevo quería grabar un disco. En aquellos tiempos... Se usaba mucho que grabara un disco. Y fuimos con varias... Disqueras. Tocamos puertas. Nos hicieron de todo. Ocupa repertorio pues... O a alguien que te diga ahí. Ocupa feria, compa. Que le decimos al feria. Y ahorita y antes... Siempre es la feria. Siempre es la feria. Pero no... Pues... Estaba verde yo pues... Entonces... Ahí me decían... Cantas bien chingón. Cantas bien perro. Y pues... Yo me la creía. De nunca... Haber cantado ni nadie. Que de repente... Y de repente... Y pues yo tengo oído. No, pues si se escucha bien. Sí. Y yo me la creía pues. Y así anduvimos. Que quería grabar. Y que la chingada. Y después... Conocí a unos músicos... De Michoacán. Se llamaban... Los Auténticos Alegres del Valle. Otro camarada mío... Bueno... Un primo hermano de ese compa mío. Porque ese compa... Se volvió a perder. Creo que se regresó para Tijuana. Y ya me quedé... Con el primo... Su primo de él. Su primo hermano fue el que... Me empezó a manejar. Que era güey. Aquí está una quinceañera. Va a ver banda. Vamos que... Me jalaba para las siestas. Y le decíamos... Si había grupo banda... Compra la chancita. Simón. Y cantaba pues. Y siempre... Lucía pues. Te da cuenta que... Yo hasta sentía a veces... Porque me llegaron a decir... Eh güey. Porque yo da cuenta que... El vato me decía... Simón, ¿ahí te cantas? Me echaba una rola. O dos. Y ya la gente como que... Oh, que se eche otra. Y yo sentí... Los músculos me dicen... Ay, para la otra tanda. Para la otra tanda. Y ya me sentaba yo... Y ya me dejaban ahí. Ya sacaban... Y ya me dejaban cantar. Es que la neta... Los opacas dicen. Ah. Y se sienten como que... Como que te ponen más atención a ti. Como que... Ya ni el grupo. Pero no crees que a veces... Es como que... Como cuando alguien más... Estás en un party... Y alguien... Alguien de tus compas... Se sube... Y como que... Tú gritándole... Y dando el ánimo... A veces es más eso... Que de veras... Si te pones a... A pensar lo que es... Si, si. Y no digo que yo era un chingo. Si, tampoco lo soy. Porque yo sé... Si... Puedo cantar. Si sé que puedo cantar. Y canto más o menos. No soy el mejor cantante. Ni la mejor voz. Ya. Pero si se... Hay cuenta que estaba un grupo X. Normal. Ya entraba una voz diferente. Que la levantó diferente. O cantó otro tipo de canciones. Otro corrido. Llamaba la atención. Pues y con bandas... Lucía más. Y así me la llevé. Que en fiestitas. Quinceañeras. Y se anduve. Entonces con mi compa... Con esos músicos le digo. Y al señor... Pues yo no tenía escuela de nada compa. Yo nunca fui... Escuela de música. Ni de canto. Ni nada. O sea... Yo puro... A puro... Rumbo a cierta anteo. Entonces... Pinche balazo de perro. No tenía nadie güey. Ay güey. Me quiero levantar. Nunca... Nunca he ladrado a ese puto pinche perro. Y neta güey. O sea no sé ni cual hijo de su puta madre es güey. Es de la pinche perro. No sé si es de aquí. Allá. No sé de pinche perro. Como para meterle la nube por el culo a ese pinche perro ahorita. Para que escupa la bala. No me quiere perro ese. Neta güey. No, no eres tú. Ese pinche perro no quiere a nadie güey. Es el del grupo. Es el del grupo que no te ha llegado a cantar. Ey güey. Ese perro estaba en la quiseñera. No te ha llegado a cantar. No te ha llegado a cantar. Ahorita que no te ha llegado a cantar. 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 Te lo mandaron. Te lo mandaron. Me amarraron de la pinche perro por ese perro. Ese monos. Ese pinche perro me da pelas. Me agarraron los putazos güey. Dispensa. No. Es el mismo que bloqueó tu carrera te mandó el perro. Sí güey. Ni los que eres dice güey. Fuera el pinche lobo güey. Ese pinche perro me agarraron. Pero como que con una pinche patada le paras el corazón güey. Así. Que estoy en el dueño. Que estoy en el dueño. Que estoy en el dueño. Como las pinche natas de New York güey. Y una pinche patada le quita la vida. Jala. Ya no le dicen. Ya no le dicen que. Ya no le dicen que le quieren encachetar. Jajaja. Y así de par en par. Sí. Entonces cuando entré le digo a sus camaradas. Ese señor que mi padre descanse ya falleció. Mmm. Entonces él me empezó a decir. Yo llegué ahí. Oh que quiero cantar. Y que pues usted tiene un grupo. Y como para que me ayudara pues. Porque él si grababa discos y le ayudaba. Pero se ocupaba feria pues. Pero él me dijo. ¿Cuál que sabes? Y me acuerdo que la primera canción que canté yo con él. Una que se llama El Paciante. Sí. Ah. Y le dije. ¿Se sabe de este? Y ya me dijo. ¿En qué ton? Le dije. Pues yo que voy a saber de tonos. Nada. No sabía nada. Y ya nomás empecé a cantar. Y me empecé a seguir. Y con esa. Fue con la que me empecé. Entonces él empezó a meter a. Porque él agarraba sus fiestas. Sus privadas. Y me llevaba. Y ahora. Y me dejaba cantar una tanda. Y me metía ahí. O un paquet. O si lo metían a unos festivales. Me llevaba. Y me subía. Igual traía otros morrios. Que se llamaban. Creo que las voces de Jalisco. O duet. Era unos morrios que cantaban bien chingón. Y también los traía él. Y los llevaba a mí. Y los morrios de esos. De así en shows. Y así me la llevé. Me la llevé. Y hasta que. Ah. Pues digo que andaba yo para allá y para acá. Y en el. Allá en Los Ángeles. Había un baile muy famoso. Que se llamaba El Parral. Como mucha gente lo iba a ubicar. El Parral. Yo iba al Parral. El Parral. Haciendo un concurso de canto. Digo que le compro donde quiera. Que güey. Que hay concurso de canto. Como si fuera de Custudio 2. Ah. No. Pues no tanto así. Pero. Si lo anunciaron en la radio. Porque yo lo escuché en la. En la radio de Los Ángeles. Eh güey. Que va a haber un concurso de canto. Vamos. Vamos. Al lado. Vámonos. Ay. Y fuimos. Concursamos. Varias veces fui. Y en una de esas me ganó. Bueno. Estábamos. Quedamos yo. Otro vato. Y una morra. Y ahí era por aplauso. Y la morra. Canto bien. Eh. Y el otro compa yo. Pues cantar. Eh. Y ahí te les cuento otra historia. El compa y yo cantamos bien. Pero la morra canto. Pues bonito. Entonces. Y la gente. Pues le aplaudió la morra. Eh. Y ya. Pues yo me iba saliendo del. Del Parral. Cuando me topó Abel Orozco. Que es el dueño. Era el dueño. De ese lugar. Y me dijo. No se agüite mi compa. Y dice. Yo lo puse usted. Porque dije. La gente va a aplaudir por usted. Pero no se agüite. Dice. Yo le voy a. Yo le voy a preparar una grabación. Yo lo voy a grabar. Me dijo. Disco linda. La disquera. En aquellos tiempos. Pues grabó. Era una de las disqueras que. Grabó a Chalino. Jorge A. Estaba con. Estaba. Con competición. Como con la Jenny Rivera. Con la disquera de aquellos. Ya. Con Aquarius. Con Juan Pablo Rivera. Y dije. Hombre. Que disco linda. Dije. No me la creía. Pues. Pero ya. Pero no crees que fue luego luego. Lo correcté un año. Porque si me dijo. Te voy a grabar. Pero. Lo correcté un año. Después de un año. Que fue como en el 2005. Grabé mi primer disco. Ahí con él. En disco linda. Ahí grabé mi primer disco. Que no. Pues. No pasó nada. Porque en esos tiempos. Cuando él ya se estaba. Estaba desmoronando todo. Estoy hablando de más de aquí. Hijo de la chinga. No. 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 Estoy ventilando cosas de la empresa. Bueno. El caso es que. Que él ya no sacó números. Discos ya no sacó nuevos. Incluyendo el mío. Pues ahí se quedó. Pues se frició todo. Ya años después. Lo saqué yo. Por otro lado. Pero ya es otra historia. La otra historia. Que le voy a contar. Con el compa ese. Que quedé yo. Porque digamos. Primero. Segundo. Y tercer lugar. Se llama Valtas Cervantes. Es un compa. Que también. Que vivía para allá. Para Los Ángeles. Creo que vivía para allá. Para el norte. No sé exactamente dónde. Valtas Cervantes. Y. En el 2012. Grabé un dueto con él. Fíjese nomad. Concursamos juntos. En el Parral. Y años después. Grabamos. Y está grabando. Dos años después. Cuentos. Oh shit. Le mandó a usar los equipo Valtas Cervantes. Y era este. Es dope bro. Ojalá ahí se lo manda. Y así me la fui llevando. Hombre. Pues ya. Fue como en el 2012. Le digo. Ahí grabé ya. En el 2012. Que se titula. Asuntos pendientes. Ahi vienen tres corridos. De mi compa Mar Ruiz. Es cuando. Él estaba morrido. Tiene 18 años. Y me acuerdo que nos habían firmado. Unos compas que se llamaban Los Compadres TV. Ellos hacían muchos eventos para allá. Los Angeles. Y nos firmaron a mí. A Valtas que le digo. Y a Omar Ruiz. Y a Omar Ruiz. Y me dijo. Hombre. Traemos un morro. Bien. Perro de Sonora. Compone chingón. Me dijo el bato. Que me andaba moviendo. Compone bien perro el morro. Y te va a pasar unos temas. Para que lo grabes. Me acuerdo que le grabé tres corridos. Se llama uno. El Muletas. Virus de Moda. Y La Amanecida. Esos tres corridos. En ese disco mío. Son de Omar Ruiz. Y me compa Omar Ruiz. Y después grabamos uno juntos. Pero también. Nunca los sacó él ni yo. No sé si está en YouTube. Grabamos un corrido de Omar Ruiz. En esos tiempos. Hace más de. Que son once años. Ya. Y así. Seguí. Y después. Me solté de ellos. De Consobatos. Me abrí. Me dieron mi carta de retiro. Y empecé yo solo. Empecé yo solo a invertirle. Y después saqué mi propio sello. Que se llama Lota Music. Y ya los discos que fui grabando. A partir de ahí. Ya llevaban mi sello Lota Music. Hasta la fecha. Ahorita. No tengo disquera. No estoy con nadie. Estás tú ahí. Tú le empujas. Es más duro. Es más difícil. Porque no. Es duro. Pero lo que te regresa. Sí. Pues cien por ciento. Pero pues. Eh. Cuesta pues. Le tienes que meter. La inversión. El respaldo. Invertir. Invertir para ti mismo. Casi siempre paga mejor. Sí. Pero el invertimiento. Tu mismo. Pa ti mismo. Cuesta más. Sí. Así estuve yo invirtiéndole. Y así estuve. Hasta que. Tuve un problemita. Ahí con la ley. Jajaja. Jajaja. Me metieron a la escuelita. Tuve un tiempo en la escuelita. Salimos. Andamos ahí. Jajaja. 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 Salimos. No pero. Le voy a decir una cosa. ¿Cuánto tiempo tuviste pa' Hawái? Casi dos años viejo. Jajaja. Casi dos añitos. Pero le voy a decir una cosa. Me sirvió. ¿Por qué? Porque allá adentro fue donde. Agarré la guitarra. Allá no tocaba venir a instrumentar. Oh shit. Me di cuenta que allá adentro. No la tocó también. Ahí está el camache. Ya. Pero ya le hacía la guitarra. Pero le sabes. Me ayuda pa' componer. ¿Tenían instrumentos ahí y todo? Sí. Oh shit. Era una federal. Tiene un programa de música. Tienen un cuartito. De instrumentos. Y luego te dejan hacer un grupo. De cuenta que se junta varios. Hacen su grupito. Te dejan ensayar. Un día. Un día de la semana. Le toca a cada quien. A ti. A los grupos. Y se van preparando. Porque. Porque hacen conciertos. En la yarda. A la madre güey. Hay cuenta que. Palean los veteranos. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta puta escuela güey? ¿Esa quiero ir güey? No. Yo pienso que todos están mintiendo. Ahorita agarro ese pinche perro a balazos. A ver si me meto en esa pinche escuela güey. Eh güey. Neta que casi me levantaba la verga. Y. Jajaja. No me hubiera ladrado tanto así güey. Ese güey se calla. Ahorita que se la rayamos. Se calló la verga. Se le iba a rayar otra vez güey. El pinche perro estúpido güey. Está vivo esto. Porque a lo mejor lo está viendo. No. No tiene ya su. Ya digo güey. Ey ey ey. Siento que estoy entrevistando al perro güey. Soy más ese güey que nosotros. Ahorita lo tiene ya en el teléfono güey. No mames. Oh. Pinche perro güey. Quiero saber su nombre. Y ya que empezaste a tocar la. La guitarra y otro instrumento. Ya le empecé a entender la guitarra. Y me ayudó mucho para componer. Mmm. Yo salí de ahí con un chingo de canciones. Era lo que te iba a decir. Escribiste un chingo. Imagino. Yo escribía corridos. Antes de caer. Escribía corridos. Que me. Que me pedían pues. Personalizados. Ya de cuenta que yo componía el corrido. Y tararara. Llegaba a grabar. Lo tarareaba. Sacaba la tonada. Y en el tono. Yo no sabía tono. No sabía nada. Sí. Ahí lo grababan los músicos. Y así salían. Canciones. No había. Había compuesto nomás una sola canción. Y ya cuando estuve ahí. Ya la guitarra. Se prestó. Me ayudó muchísimo para componer. Ya salí con un chingo de. Ya rolas. Después no me ha corrido. Listas para allá. Meterte al estudio. Y ámonos. Sí. Y grabé. Compuse muchas canciones. Y me ayudó mucho la guitarra. Entonces ya cuando salí. Grabé un disco. Que se llama Mi Regreso. De hecho viene un corrido ahí. Que se llama Mi Regreso. Fue el último que compuse ahí adentro. Ya me iba. Cuando ya iba a salir. Me dijo un compa. El que tocaba la acordeón allá adentro. Dije. Hey güey. Vamos a componer algo como así. Que ya saliste. Y la chingada. Que hable de eso pues. Y no había pensado. Buena idea. Le dije. Y me puse y compuse uno. Que se llama Mi Regreso. Ahorita. Si se pueden se lo echamos. Sí. Y cuando estabas. Cuando estabas adentro. Estabas aprendiendo. Tocar la guitarra. Qué es lo que te motivaba. O qué. O qué. De qué. Eran tus canciones. Si no a mí. O la mayoría de. De eso mismo. De. Salí con un chingo de canciones. Que hablan de prisión. Estando ahí pues. Ha de cuenta que. En ese disco. De Mi Regreso. Se titula Mi Regreso. Y el corrido que viene. Se llama Mi Regreso. Ya. Viene una canción que se llama. Los Pichones. Que habla. De un grupo allá adentro. Que habla de los pichones. Que están ahí. Hay una canción que. Te voy a contar la historia de ese corrido. Yo estaba haciendo fila. Porque nos dejaban mandar correos electrónicos. Entonces hacía fila. Para entrar al cuartito de computadora. A la computadora. Y me acuerdo que estaba haciendo fila. Y siempre había pichones. Palomas. Pues el músicante lo. Conoce como palomas. O pichones. Aquí le dicen pichones. Y yo miraba los pinches pichones ahí. Y decía. Estos hijos de la chingada. Son libres. Y aquí están. No se van. Y yo. Quiero ir a la chingada. No puedo. Y ahí me nació. El primer. Ahí nació el estribillo de la canción. Y que me salgo de la fila de la chingada. Me fui una unidad. Y empiezo a escribir. Y ahí nació ese corrido de los pichones. Y viene otro que se llama. Consuelo de un preso. Esa la compuse a la esposa de un vato de ahí. Porque me dijo. Compa quiero. Porque yo escuchaba las composiciones. De repente. Que yo. Traíamos el grupo en la yarda ahí. En la prisión. Éramos el grupo de la yarda. Y. Escuchaban las canciones. Ajá. Perdón. Y. Y me dice. Eh compa. Yo creo que le hago un corrido. No un corrido. Una canción a mi esposa. Que hable de este. De aquello. Una mujer que te espera. Porque se sabe que muchas mujeres. Nomás. Sí. Son muchos años. Se abren. Compa la neta. No. Qué magarroto. Entonces. Le compuse una canción que se llama. Consuelo de un preso. Que habla de un. Preso que ya tiene tiempo en la cárcel. Y que le está diciendo gracias a su esposa. Porque siempre está ahí. Ok. Ok. Y viene otra que se llama. Otra que habla de prisión. Una que le hice a mi hermano. Porque mi hermano. Tiene ya muchos años guardado. De cuenta que él está guardado. Y yo estaba ahí. Y fue como una carta a mi hermano. Se llama hermano querido. Esa también habla de prisión. Porque es muy personal. Y hasta este día. Todavía está. Es como íntimo. Hasta la fecha sigue ahí. Esa también habla de cárcel. Y hay otra. Ah cual otra habla de cárcel. Son bares. Pero vienen como. Por eso. Trae mucho. Esa esencia. Porque. Lo compuse ahí adentro. Se prestaba. La situación. Los sentimientos. Lo que te pasó. Y también vienen con canciones. También compuse románticas. Igual le compuse otra vez. Otro amigo también me dijo. Quiero una para mi esposa. Y da cuenta que me dio una hoja. De los dos lados. Con puras palabras. Como que él quiso hacer una canción. Pero nomás escribía frases. Y la tuviste que. Entonces yo agarré todo lo que pude ahí. Y le hice una canción. También viene ese disco. Y se llama estar a tu lado. Muy bonita canción. Sí. Y así. Y así. Le compuse una a mi niña. Sí. Le compuse una a mi niña. Sí la grabé. Pero como la grabé en un tono muy bajo. No la he sacado. La tengo que volver a grabar. Y salí con un chingo de canciones compa. Nunca has grabado uno que la piensas como unas dos veces. Tres veces. Como a que se refiere. Como no has compuesto una canción para alguien que la piensas dos veces. Como que. Como a quien se la está escribiendo. A quien se la está escribiendo. De lo que estás diciendo. Como para. Como que. Sí. No. Es que. Cuando estás componiendo. La persona está muy pesada. Solito va fluyendo. Vas a dar cuenta que ya cuando. Te entra una idea. O no sé como sea con otro compositor. Ya. Para dar cuenta que a mi si me entra una idea. Una frase. Ya un primer verso. Ya de aquí se va. Ya teniendo la tonadita. Pum 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 se va y se va. Ya después regresas. Y vas moviendo. Y ajustando. Y la dejas más a tu gusto. Ajá. Pero digo. Lo primero que compones no. Se graba todo el tiempo. Pero como di que. Di que el corrido está un poquito más. Muy pesado. Sí. Como que. No. Pues yo no me meto en eso. No. Porque yo. Pues es lo que estoy preguntando. Hace poquito. Que por eso maté a tu hijo y todo. Y que no sé qué. Imagínate güey. No. No. Los corridos siempre son. De alguien que quiere. Contar su historia. Eh. Nací aquí. Me llamo tal. Y así. A veces sí se les. Pues sí. Todo corrido tiene que ir. Se les pasa. Ya. Es un vato vale verga. Ya. Es un vato vale verga. Entonces. Pero lo que voy a ver es que. Así como. Como ahora que pasó lo del ratón. Eh. Me dicen. Oh. Que ponte. Es que yo no me voy a meter allí. Porque. Porque. Si los que tienen bala alta. A veces les tumban corridos. Que porque no hay. Luz verde. Lo que sea. Ah. Ahora. Si ya el corrido está grabado. Y ya lo canta todo mundo. Eh. Vámonos. Oh. Ok. Tiene que matar a un pinche. Y dijo un papá. Que porque se la debía. Y que no sé qué. Y quería hacer un pinche corrido. Y se va a cerrar la verga. Le dije. Estaba anda leyendo. Oh. Si como una historia de esas. Que te lo escribieron que lo leyeras. Se puede hacer. Estaba. Estaba escribiendo una historia. De lo que el hizo wey. Oh. O sea. He catched the body fool. Pero no lo agarraron wey. No. Nunca tuvieron pruebas para. Y el wey estaba ahí diciéndole. Que por eso mata a tu hijo. Que no sé qué. No sé qué. Y se lo iba a dar a. A alguien que lo compuer. Que lo. Que lo compuer. Para que el haga un corrido wey. Pero el estaba escribiendo esto. Y dije. Como que el asesino está hablando. Si wey. Que así es. Que así es. Que así es. Que así es. Que no está hablando la mierda. No wey. Si. No wey. Si. En realidad entra en. En corridos progresivos. Ese corrido. Pero. Es cada quien el que se quiera. Si. Los corridos. Si. Mochenle bien la cabeza. Entonces. No está tan mal. Pero. Lo que el. El que el bato decía. Que mi papá. Y que la chingada. Y que por eso lo mate. Es como un. Un asesino en serie. Y te está diciendo. Te está diciendo. Sí. Está como ya. A lo mejor unos cinco años ya. No wey. Está. Ya dice más. Dice más la persona. Que el bato quiere. Estaba. Estaba viendo. Y cuantos años tenias. Ya cuando estabas así. Cuando saliste pues. O cuando entraste y saliste. Cuantos años. Que seria. Fue en el dos mil quince. Dos mil quince. Que tenía yo. Como unos treinta. Ahorita tengo cuarenta años. Tengo unos treinta y algo. No me acuerdo exactamente. Eso fue hace poco. En el dos mil diecisiete. Salí. En el dos mil diecisiete. Tengo en el dos mil diecisiete. Aquí echándole ganas. Otra vez. No. Duré parado un rato. Pero. Salí y no me metí en la música. Luego luego. Hasta el dos mil veinte. Es lo que te iba a decir. Pero. Ya saliendo. Saliste como con otra mentalidad. O. O. Como era tu mentalidad cuando saliste. Le. Te. Like. Um. En inglés se dice. Did you pick up where you left off. O sea. Regresaste a donde te quedaste. No. O que era la diferencia cuando saliste. Porque eran que dos años. Hay cuenta que yo salí. Si. Casi dos años. Porque salí. No. Pero lo que pasa es que no. Hay cuenta que yo salí. Y. No se. La gente que estaba en la prisión. Aunque sean dos años. Tres años. Sales y es. Acomodarte. Como volver a. A integrarte a la sociedad. Pues. Sales a un programa que se llama media casa. Que no te dejan salir. Y que la chingada. Y que buscar trabajo. Entonces. La meta es salir. Buscar trabajo. Y. Y. Que te vean bien. Los estos. Del probation. Que te miren bien. El pedo salir. Y quedar bien con ellos. La música y todo eso. Vale verga. Porque pues no hay tiempo. Si. Tienes que trabajar. Tienes que hacer programas. Tienes que. Para que te veas bien. Y te. Más rápido. Termines con todo eso. Sí. Pero ya después de. Pues yo salí. De cuenta que. A volver a. No tenía donde vivir. De cuenta que. De arrimado aquí. La chingada. Oh shit. Dices que tienes una niña. Y le composiste una canción a tu niña. Mi niña. Mi niña tenía. ¿Esa ya la tuviste cuando saliste? Mi niña. Cuando yo. Torcí. Estaba embarazada. Mi esposa. Oh shit. Pero. Yo salí bajo fianza. Y me tocó. Cuando nació. Cuando nació. Me tocó tenerla chiquita. Hay cuenta que la canción. Habla de. Porque me tocó tenerla en mis brazos. Cuando. Sí. Y la canción dice. Habla algo de eso. Mmm. Y entonces. La tu. La disfruté. Que sería. Ella nació en agosto. Y me entregué en febrero. Hay cuenta que de agosto a febrero. Serio. La. La disfruté chiquita pues. Mmm. Pero ya. Lo bueno. Y le quiero agradecer mucho a mi esposa. Que nunca me dejó abajo. Porque ella. Cada fin de semana. Estuvo ahí en la visita. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Y pues la miré crecer ahí. Estaba cerca. Ahí la miré crecer. No. Ella vivía aquí en Oxnard. Para San Pedro. San Pedro. Terminal Island se llama. Terminal. Terminal. Y entonces. Ahí la miré crecer a mi niña yo. Desde ahí empezó a caminar. Y todos los que. Los de ahí de la visita. Los. Los oficiales. Pues los. Conocían. La vieron crecer. La querían un chingo. La verdad que mi niña era consentida de ahí. Porque. Todos la querían un chingo. Y la. Hice mi esposa que cuando. Desde que entraba ya la conocían. Y no es que le daban trato especial. Pero como que ya. Como que ya tanto. Es como. No. Entonces. No. No mas. Nin는데요. Y si ya la conocían. Ya sabían. Y ya ta. Sabía el minumor en niña. No la tenía que poner. Ahí enhere. Está tu Aquí estábamos y... No, no tienes que decir, pero no fue entonces, no fue tan malo lo que sucedió. Eh, pues... ¿Por qué estabas portándote bien? Estuvo, no estuvo bien. Lo que pasa es que tenía buen abogado, compa. Ah, ok. Sí, porque yo estaba, yo ahí me amenazaron, me quisieron estar con 10 años. Y yo lo que tenía en mente y mi abogado me ha dicho que de 5 para arriba aquí. Y entonces, yo estaba alargando, estoy hablando mucho de mi vida personal, a la verga. No, pero antes, si quieres, no, lo que no quieras. No, el peor es que nunca había hablado de esto, pues. Yo creo que la gente sabía que estuve guardando la escuelita. Entonces, yo quería, yo cuando salí bajo fianza, yo quería alargar lo más que pudiera el caso para estar afuera. Ey, ey. Entonces, mi abogado me dijo, pues sí, yo lo puedo seguir alargando, dice. Pero llegó el punto donde el juez que yo tenía, era un juez, pues, bueno, decía. Ay. Está enfermo el juez tuyo, dice. Si se llega, le llega a pasar algo y vale verga, te van a asignar a otro juez. Y entonces ahí no sabemos qué va a pasar. Porque hay un juez, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, ese juez es bien duro, dice. Ese vato sentenció a su propio hijo, dice. Entonces, no sabemos si te toque él, no sabemos qué vaya a pasar. Imagínate, yo de acá soy un juez. Su puta madre. Tu juez, ven, que el pinche iba a tolar. Sí. Mijo, vete a chingar a tu madre, 15 años, güey. Vete a la verga. Papá, es un año, cállese. Cállate más grande. Ya estoy harto de que estés ahí. No, de chingar, no, de casa, mamá. 20 años atrás. Sí. Entonces, yo no acuerdo cómo se llamaba. Pero me dijo, te puede tocar él, te puede tocar otro, no sabemos. Pero ahorita tienes un juez que, pues, es noble y, pues, es razonable. Que lo está llevando a la verga. Entonces, ya dije yo, mijo, si tú quieres lo alargamos o si quieres ya citamos la fecha para tu sentencia. Porque ya no había dado el culpable y todo el pedo. Sí, sí. O creo que tenía que hacer eso para que pudiera procederlo. Para que ellos digan, ok, ya dijo. Simón. Dije, no, es que, pues, no me voy a arreglar. Dije. De todo modo, ya pasó el tiempo y se va a alargar más y voy a salir más, más adelante. Y entonces, dijo, sí, ya hicimos, creo que fui y me declaré culpable. Y en diciembre ya me citaron para sentenciar. Y ya, pues, llega la corte y la chingada y... ¿Y qué quiere decir algo? No, pues, es que me ayudó mucho la música, pues. Porque mi abogado así me presentó como, él es músico, tiene tantos años cantando y esto y aquello. Fue un momento de desesperación, él empezó a ir mal y, pues, tomó una mala decisión. Y todo eso me ayudó. Entonces. O sea, como diciendo, él estaba bien, él está bien. Fue un tropiezo. Nomás fue un tropiezo. No sea tan duro. No sea tan... Entonces, ya, pues, hablé, yo no recuerdo ni qué le dije al juez. No, no me acuerdo qué le dije. Y ya cuando dijo el juez, oh, pues, 24 meses. Chinga, 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 compa, dije yo, no, hombre. Y eran seguidos, pues, eran seguidos. O sea, tú estabas esperando cinco por arriba, pues, ah. 60 meses. ¿Querías ir para arriba y qué dijiste en una, saturnal? Ay, no, hombre, como... No me la creí. ¿Y el mar de firma? ¿Y el mar de firma? Sí, el mar de firma. Sí, fíjole. No, hombre. Y ya, pues, cuando el abogado le dice, no, pues, una última petición, queremos ver si se puede entregar él como solo. Porque ahí te sentencian y ahí mismo llega el mar de firma. Y vámonos. Entonces, mi abogado pidió esa petición de que yo me entregara un tiempo para arreglar mis cosas, despedírmelo, lo que tú quieras. La niña y todo. Y sí me lo cedió. Dijo, Simón, pum. Ahorita bajas para allá abajo para el mar de firma. Ay, bro. Firmas esto, dices, y ya bajamos. Y dicen, si para tal fecha no te ha dicho tu abogado dónde vas a ir, si no sabes a dónde tienes que entregar, te vienes para acá, aquí te entregas y ya después de aquí te transfieren a donde tienes. Simón, Simón. Pero ya antes de llegar la fecha, sí me mandó, sí me voy a dar a las 12 del día, tienes que estar ahí, pum pum, y papá, venga, hasta tu madre. Y así quedó. ¿Comiste algo antes de entregarte? ¿Qué comiste? ¿Qué me comí? Creo que fue la noche anterior que me dieron a comer, unos mariscos. Pinche in and out. Fuimos a un lugar, no, es que ustedes no conocen para allá. Para allá fue aquel lado de un lugar que se llama Mariscos Uruapan. ¿Te conocen? Nadie pinche Mariscos Uruapan lo odio. Mi copa me jalaron para allá. Cada vez que voy para allá casi me divorcio, güey. Fue cuando, güey, ese pinche lugar, ese es cuando fui a Conoé, güey. Es que, es que yo era, tengo otro canal que hago, que grabo jaripeos y coleaderos y rodeos y todo eso. Charmeada, me acuerdo. Ey, y grabo, se llama Estilo Terre. Y, 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 pues, güey, pero cada vez que salimos de ahí, pues, agarro un cuarto en el hotel y ya está. Mi compa ya sabe que vamos al pinche Uruapan, güey, salimos del pinche Uruapan, valió verga, y ahí ya salgo. ¿Y cómo le pones ahí, goma? Gateando. Dígale, dígale. Es que ponen banda, compa, pues, cuando yo fui estaba en la bandera. Güey, o sea, estás hablando, estás pinche banda como de 19, casi 20, güeyes, allá arriba. Un balbonón, coja. Güey, llegan de la tuba y te ponen la pinche tuba aquí, la haces así con la pinche cerveza de la mesa. Y las cubetitas que no faltan, así, pinche, güey, teníamos como ocho cubetas en una pinche mesa de tres, güey, no manes, güey. Ah, pues, ahí me llevaron a mí la noche antes de entregarme. Ahí nos festejamos. ¿Qué festejamos? ¿Te fuiste? ¿Te dijeron, crudo? ¿Te dijeron? No, no, no estaba ni pedo. Es que yo cuando tomo, no, 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 el otro día, es que tomo bien, pues, calmadón, pues, tampoco salir ahogado de ahí. Sí. Pues, mi última noche, compa. Uy, me quería dar un balazo ese día, el otro día, güey, el domingo. La pinche cabeza, güey, la sentencia. Uy, güey, güey, me quedé, güey, me quedé una, me quedé, me quedé una hora, no, media hora me dormí en un pinche, donde fuimos a comer menudo, güey. Me quedé en la pinche, en la pinche, así, ahí con un pendejo, güey. ¿El fin de semana? No, es que me fui, es que me fui el sábado, güey. Güey, el sábado, me chingé una pinche, una agua mineral preparada, güey, con limón y tajín y sal, güey. Me la tomé, güey, me dice la señora, mijo, te ves bien, güey. Le digo, señora, vengo bien pendejo, güey. Vengo bien, deme un pinche menudo, mamá. Mijo, no te preocupes, yo ya sé qué te voy a dar. Yo, que llego con el menudo, le digo, me quedé así todo pendejo ahí en la silla, como media hora. Me quedé así como media hora dormido, güey, me lo tuve que ir a calentar otra vez, güey. No, bien piso, me quedé, güey. El otro día, estos güey estaban malos, güey. Y ese día llegué a la casa, que hacíamos cancel, ¿qué haces? Y llegué a la casa, el vecino tenía fiesta. So, ahorita estoy en dieta, güey, no estoy tomando cerveza, pero sí tomo vino, o encontré el sake, ¿verdad? Para calar el sake, según. Y es como vino de arroz, ¿verdad? So, me lo tomé, está más o menos, pero es vino, güey. Y en la noche, me levanté con dolor cabeza y se me olvidó que estaba crudo. Y dije, este güey me pegó lo que tenía, la verga, pero... Pinche headache, güey, fuck, güey. Me pulsaba, güey, neta, que cada vez que me echaba un pedo, me dolía la cabeza, güey. Así de culero estaba la pinche cruda, güey. Acérquense a Dios, por favor. Sí, güey, ese día, güey, ese día estaba jugando y perjurando que no iba a tomar otra vez. Echaste un pinche pedo, güey. Güey, neta, ese día, ese día creo que hasta me metí coca por el culo, güey. Uy, no, madre. No, güey, culero, ese día no sé ni... Neta, no sé ni... Güey, me dormí, güey, me dormí boca abajo, güey, con el culo para allá, imagínate. Ya es otro nivel, güey. Sí, güey, no sé ni qué... Güey, no sé ni cómo llegué al pinche cuarto, güey. Y lo hice, güey. Estaba creo que en el cuarto piso, güey. No me acuerdo del elevador, güey. No clara, güey. Se lo soplaron para el... ¿Y cómo le hice? No me acuerdo del pinche cono del que le echan aceite al carro, güey. De la pinche cajuela, güey. Opa, güey. Casa tu madre. ¿No solamente? Sí, güey. La tinta, güey. No, güey. Hijo de su pinche madre, güey. ¿Qué? ¿Cómo va a estar chingona ya? Y de lo que te ha pasado, de lo que hemos hablado hasta este punto y todo. Güey, you gotta get it together, güey. ¿Qué? ¿Ya se lo está imaginando? Sí, güey. Oh, güey. Parecía cochinito, güey. Me estaba metiendo coros, güey. Y de lo que te ha pasado y todo lo que nos has contado. Hay muchas veces cuando volteas. Y te reflexionas en lo que has pasado. Y cuando estabas ahí adentro y todo. ¿Es malo? ¿O a veces te hace sentirte mejor en los momentos que estás pensando eso? Como decir, ya, lo que ha pasado, pero estoy aquí. ¿O cómo es que...? No, pues sí, claro que sí. Me pongo a reflexionar. La neta, a mí me fue machín, compa. La neta, estoy bien bendecido. Porque yo estuve ahí con mucha gente. Que, compa, que yo traigo 20 años. Que yo traigo 10. Que yo traigo... Y yo... Y tú nomás, dos años. Yo no fui a pasear. Yo no fui a conocer los cartales un ratito ahí en la yard. ¿Te daba lástima decirles cuánto? ¿No te daba lástima decirles cuánto, compa? ¿No te daba lástima decirles cuánto? No, la neta sí, compa. Sí, ¿verdad? Pero, compa, ¿qué hacemos? Pero sí me pongo a pensar de lo bendecido y la suerte que tuve, compa. Entonces, valorar. Y no estoy diciendo que, ay, soy una blanca palomita. No voy a decir, ay, nunca lo volvería a hacer, tampoco, nomás. Pero sí te pones, sí te tripeas. Dices, hijo de la chingada, estuve aquí, después estuve acá, ahora estoy aquí. Como que te pone a saber tu vida, pues, porque tú, todavía estamos, como le dije, ya estamos viejos. Ya hemos recorrido, hemos vivido de todo, hemos conocido de todo. Entonces, sí me pongo a pensar y me pongo a saber dónde estoy ahorita, en lo que me gusta, pues. ¿Tú sabes? Mi mentalidad, a lo que vas a poner tu pregunta, yo estando ahí adentro, ¿tú sabes que yo estaba, siempre me desilusionaba? Yo era un rápido, pues, compa, porque ya tengo más de 20 años y, pues, nunca he dado un putazote. Entonces, me he mantenido en la chingada, pero nunca he llegado antes. Había veces que me desesperaba y he tirado la toalla, compa. Y llegué a tirar la toalla un chingo de veces y me volví otra vez, porque, la neta, la música es mi pasión, compa, es mi vida. Un chingo, hombre. La música es todo pa' mí. Entonces, en esa faceta de mi vida, cuando ya iba yo pa' allá, pues, ya estaba yo mentalizado. ¿Acá en el que ya va ni verga? Ya ni, pues, ya ni, como que me desinteresé en la música. Ya va ni verga, ya voy pa' allá, ¿qué, qué, para qué le muevo? Entré con esa mentalidad de que, ya va ni verga. No quería ni que supieran yo que cantaba ahí adentro. Hay veces que yo entré en cubierto, que hay que no creer. Ahí muy famoso el batrón, no sé. No, pero no quería que conocieran esa parte de mí, pues, que, hombre, pa', tú cantabas afuera. Sí, hombre. Y ya ve lo que pasó después. Y fue de accidente, porque yo estaba en la regala, pues, con los bañados en la regala. Yo siempre canto, yo canto en la... O sea, ya hay un velo ahí y yo cantando. Y, ¡cachata la verga! Respeta, yo me estoy cantando en la cabeza. Como yo siempre estoy chiflando, cantando. Y entonces había otro compa que estaba ahí conmigo, que se llama David Arredondo, de Culiacán. Le mando un saludo al viejón. Ahí está en la Guadalupe Victoria, en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán. y entonces me empecé a llevar muy bien con él resultó ser hasta pariente mío lejano pero esa es otra historia y yo me acuerdo que él cantaba y yo la terminaba me escuchaba y me dijo un día lo mismo que escucha que si canta bien y la chingada y yo acá como que ya le agarré confianza a mi compa mi compa ya, mi tío le dije compa le voy a decir una cosa yo cantaba allá afuera le dije yo tengo discos grabados y andaba para arriba y para abajo yo sabía, algo me decía pero nunca le dije no diga nada, callito, callito y dice nunca le dije nada y ahí fui andaba para allá donde él y no, que tengo un compa que canta bien chingón y que no, tráigase los primeros que te dijeron imagínate encontrar a alguien adentro que canta chingón no, pero nunca había dentro no es su culpa porque el no sabía nunca le dije nada se emocionó sí, ahí te voy y lo promuevo para allá chingón chingón y luego cuando y entonces y luego cuando cuando estabas ahí ya luego que se hizo la lista de todos los que estaban diciendo de que ay, quiero ay, hazme un corrido no y esto y el otro primero pasó eso que te digo fue para allá y viene y me dice ya fui a escuchar los morros dice el grupillo tocan dos, tres dice y él le dije que te iba a llevar para allá que tengo un compa y le dije profe le dije el profe porque era el maestro ahí le dije y profe no quería que supieran pero ya que no, ya quedé con los plebes mañana para que vayas y fui pues ya que había quedado el profe no dejarlo quedar mal y fui y llegué ahí estaban tocando y me dijeron sabes esta Simón pum sabes pum no me dijeron esta tocan está bien si no quieres ya no quieres entrarle al grupo y le dije no compa yo no traigo ese rollo ahorita vengo además hace mi tiempo y me a la verga le dije y como que si me dijo como dos, tres veces el bato de la acordeón le dije ah pues que verga es que pierdo lo que me gusta le dije Simón compa ya les acolparon y ya me metí al grupo y era el vocalista pues y ya pues ahí pues que este y que aquello y que y pues yo me empecé a componer pues y nunca la mano así me salían que quiero un corrido y que quiero otro y que este Simón pero ahí pues te pagaban con sopietas te pagaban una macarela que dijiste tú te va a costar diez maruchos cuánto cuánto te costaba hacer una canción cuánto cobraba o qué te daban no nunca les cobra a nadie no yo te da cuenta que la canción esa de la esposa Simón es que como es algo que yo como yo la grabé nadie sabe que es para ella no dice el nombre de la esposa de cuenta es un tema una canción crucial lo pusiste para en general entonces me ayudó él como para inspirarme entonces la canción ahí está aunque era para su esposa la del otro también que el consuelo de un preso es una canción muy bonita la grabé igual porque es bonita para quien se pueda relacionar con eso y viví conocí gente que está en esa situación de que están encerrados y la esposa los espera y no le mandas tarjetas a alguien ahí todavía o todavía no tienes conexiones con alguien no ya no me desconecté de todo de todo Simón Simón ahí por correo electrónico cuando recién salí sí hablaba con otros camaradas pero después se fue perdiendo eso es que cuando estás acá afuera ya es otro ritmo de vida sí honestamente te metes en si porque uno uno estando ahí adentro se aguita uno que porque que aquel verga no me escriben que no me vienen a ver pero es que uno dice porque uno está ahí nomás esperando a que le escriban y la gente uno acá afuera pues tiene otro ritmo de vida es como lo mismo cuando muchos de allá de que mándame 20 mándame 50 golas y uno ok pero pues luego llega el cheque y dices no mames mando 50 o le pongo 50 al carro de gas mándame 50 es más tú mándame 200 pesos para que salgan acá por lo menos unos 10 dólares como para México yo lo bueno es que me vine de chiquito y no tenía ni madre de eso piensa que soy pobre todavía y luego no estoy en Facebook y nada no te sirve una mala noticia ahorita te acaban de dar cuenta imagínate ahorita está en YouTube es famoso este güey pinche 100 gente nos vio güey dile que quieres que te bautice otra vez ya es youtubero es youtubero es youtubero dile que quieres que te mande un teléfono que tenga diente azul por favor diente azul dile que te mande tu diente azul ¿a poco así lo dirán? bluetooth dicen así dicen diente azul güey chiquito no es el bluetooth por eso yo les dije güey me dijeron que el blue le iba azul y el to pues diente pero como sabes no es cierto güey en México hablamos inglés güey es un dos azul es un dos azul bluetooth como el 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 palmolive es palmolive un güey me dijo oye you got some palmolive no tengo palmolive en his life that was said that was said that was said a la verga feed of lies food free of lies this is crazy dude ya ya este en el tiempo que tienes haciendo música y todo cual cual es este lugar más lejano o a uno de los lugares que has ido que nunca pensaste que iban a estar escuchando ese tipo de música o algo que te haiga abierto la mente pues la neta mi compa para serle sincero no llegaba a ninguna no cual es como de aquí a ver bueno si si me escuchan porque yo como tengo yo soy el que administro y veo monitoreo todo lo de mi música en plataformas pues si me pongo a ver las estadísticas y hay gente que me escucha en el salvador méxico pero es muy poquito si el tiktok hace poquito no soy viral un pinche millones de vistas pero con poquito que se filtre una canción como ese hermano querido he visto un tiktok que le hemos dado en diferentes países tiktok y yo imagino que por eso salen las estadísticas que el salvador méxico y tocado tú en concierto en el stage lo más lejos que he ido para allá para donde he ido de aquí o de los ángeles pues de los ángeles lo más lejos es para allá para perros para el toro huaco si hermano toro huaco me tocaste en el toro huaco así no sé el toro huaco también se pone chingo hay perros quiero y quiero ir güey los puta van el toro huaco ahí si se les que el toro huaco se les el toro huaco sales casado con hijo y con sancha con todo sales allá está conchazo por güey firma los papeles antes de salir en serio ahí se se pone culero este me está entraumado en los lugares no güey en todos los lugares en el que está diciendo el parar yo también yo iba a uno cuando no nos dejaban entrar los clubes el que te dejaban era uno que se llama el arena el arena night club ahí en hollywood y el segundo piso era como de all ages era de 16 para 20 y luego abajo era de 21 para arriba y yo iba ahí a los norteños y las bandas y todo ahí llegaban de pinche party yo me salí de la casa de mi mamá como a los pinches 17 y medio antes de los 18 pues ya estaba trabajando me agarré un cuartillo y todo puro pinche party gasté como 5 años gasté los primeros 5 años de mi puta vida de estúpido con su puta madre conocí el cristal conocí la coca todo todo nitrógeno todo todo que que los pinches fueron locos de la piel la pinche bolsita se chingó a ti llegaba y dame una pinche bucana y iba el tío y me agarró el tío de mi compa y nos agarró una bucana y ahí iba y llegó a las quermesas ahí en Silmar y Pacoima y todo y llegamos a las quermesas a los ranchos y llegamos con pista y todo y yo tenía como pinches 18, 19 años güc y a los 17 venía a ver y has ido para México no has tocado allá en México no trabajado en México nunca no si he cantado en Sinaloa pues cuando voy me toca una fiesta ahí de familia el compa y pero que vaya a trabajar contratado lo que es México cero compa y qué crees que es una de las de las historias más pinches acá macabras o lo que sea lo que sea acá que estabas tocando y algo pasó no pues no creo que tengo yo no algo bélico bélico así no no algo así como que algo así como que mames agarraron a putazos aquí al lado de mí o algo ah sí una vez allá en Stockton había un lugar que se llamaba como se llama Flamingos Flamingos no me acuerdo como se llamaba Stockton sí no me acuerdo como se llamaba ese lugar y estaba yo a punto de subir me acuerdo que estábamos en la avenia pero ya cámbiate ya vas a subir y que se agarre un balazo allá adentro compa es lo único que yo he visto así que diga no me tocó estar ahí pero hay cuenta que no que súbanse y nos pelamos a la chingiana y cante sério yo pensé que iba ahorita quitamos los muertos porque estaba la banda estaba la banda no 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 estaba la banda tú te quedarías si los balazos no estaban en mi directo no sabíamos que estaba pasando salían los de la banda todos llorosos los ojos porque le echaron esa madre de la seguridad el pinche pepper spray y que no que hubo balazos y que pélense y vámonos no hallamos ni qué nomás pélense y nos pelamos y luego tocadas fue lo único que pude decir yo así y medio es a veces en Stacto algunos consejos que le quieras dar a la gente alguien que te esté viendo ahorita alguien que está apenas empezando con el instrumento alguien piensa que puede cantar pero no quiere todavía no ha salido eso algo yo lo que les puedo decir es si esto es lo que le gusta no tienes que tener la mejor voz ni ser el mejor cantante con que traigas un estilo que la gente le guste que la gente acepte ya con eso lo hiciste y que le pongan ganas que le dediquen tiempo esta música el negocio de la música es celosísimo mi compa tienes que dedicarle tiempo es como una mujer la música requiere tiempo y si vas a tocar un instrumento dedicación disciplina compa pues yo no lo digo porque yo no lo hago pero porque yo no le tiro a eso lo mío es cantar yo no soy músico yo nomás grito ni canto pero los que quieren tocar algún instrumento que le echen ganas que practiquen ensayen porque esa madre lo va a hacer ching los morros que miren a ustedes que dicen que toca bien perro no se levanta y ya hace una verga para tocar y se duerme y no lo tocan 10 años y otra vez no el vato está pum 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 y hasta que se hace una verga algunos saludos que tengas para unos cuantos compas sé que he visto unos cuantos ya mandé saludos para todo el mundo no para la gente que nos está viendo toda esa audiencia que miran este podcast como se llama el podcast killing the game saludos para toda la gente seguidores estos viejones aquí y para mi compa que está mi sobrino Luis Ángel Reyes que fue quien nos hizo el par el favor que compa Luis ahorita vamos a hacer un little un little episode también ahorita con los compas de Stizzy Entertainment no pues muchas gracias compa por haber venido este muchas gracias tu historia chingona y yo creo que si es cierto lo que muchos dicen muchos de nosotros este la vida que tenemos ahorita ya como vivimos es este fuimos hechos por lo que hemos pasado yo creo que lo que has hecho y lo que estás haciendo todavía y lo que salió por tu estando allá en la escuelita es este te hizo y te dio lo que es muchas de las canciones discos yo como dice por ahí las cosas pasan por algo y yo tenía que pasar me imagino por esa experiencia como para que me forjara o para que me para lo que me ayudó pues a lo mejor todos esos temas que tengo o que he grabado allá adentro y que ya componer y que ya grabé a lo mejor no existieran a lo mejor no son un éxito ahorita pero en un futuro a lo mejor una de esas es un éxito se compuso en esa faceta de mi vida también también como dicen uno para hacerla para llegar hasta arriba a veces tienes que tocar fondo y a veces el fondo es yo pienso que yo pienso que cuando las cosas te llegan cuando las cosas te llegan fácil o rápido no las valoras ni las disfrutas una persona que ha estado batallando yo hablo en general todos los músicos que le han estado perreando y años porque hay músicos que tienen igual que yo más de 20 años tienen 10 y de repente les llega el éxito compa lo saben valorar y apreciar que dices ya tengo 20 25 casi le pego a los 30 años haciendo esto y apenas le estoy dando tal año y ha habido casos de gente que en un año dos años ahorita como está mucho eso que hacen virales por las redes como el peso plomo en un ratito ese famoso no le batallaron nada pero hay casos muy pocos me imagino pero la mayoría siempre es porque la gente no sabe la trayectoria del artista o su pasado pero de repente que nomás el momento que lo conoce no este vato empezó a cantar ayer y ya está famoso pero no saben que han batallado todos tenemos una historia una trayectoria hemos batallado y es casi lo que hacemos aquí en esto pues es que traemos a los artistas y los invitamos a que vengan y queremos conocerlos a ellos como personas como a ti ya te conocemos por lo que has pasado pero ahora nos da una como no sé cómo decirlo bien pero como nos da nos da otra vista de que cómo es a lo que has llegado ahorita y vemos que el esfuerzo y todo fue fue y sigue siendo todavía ahorita y lo que estás haciendo ahora nosotros lo conocemos en vivo y en este video se va a notar la pasión la gente va a decir no mames pasó por eso y ya luego van a buscar tus canciones y todo van a decir ah ok si ahí les encargamos la música tuve un incidente hace poquito con un vato allá en las vegas y me quisieron acusar bueno el vato empezó a decir de que yo lo busqué como para colgarme de su fama y que la chingada y que salí de la nada y le dije joder la chingada si yo tengo que la gente no sabe pasó eso y la gente me conoció por eso en ese momento pero ellos no saben que yo ya tengo tantos años picando piedra buscando chingando no es lo que es y me quise colgar de él y ahorita ya quiero cantar no este de donde salió y ahora ya todos quieren cantar si yo tengo más años hasta más tiempo que él pero no saben eso nomás la gente está tirando y como dije yo ya tengo un chingo de años ya no quiere decir que soy famoso ni soy más grande no lo soy sino todo el mundo me conocía pero si tengo ya mi camino recorrido pues y no ha sido fácil no ha sido fácil no pues muchas gracias compa de veras este por haber venido gracias bro muchas gracias por este haber este platicado con nosotros de tu historia y todo y la verdad nos la oportunidad de conocer un poquito más de tu tiempo y todo de lo que pasaste y todo este pues ahí si les quieres echar una probadita a los viewers este hay con los compitas estos que te están ayudando con los a ver compa vamos a echarle la de esa que les prometí de mi regreso la última que compuse ya blum ya estoy aquí ya me tienen de regreso por un tiempo estuve preso pero ya logré salir ahora sí ahora sí vengo con todo vamos rezo y para arriba nada me lo va a impedir que pensaban que jamás regresarían que en la cárcel morirían pues ya ven que no fue así esa gente los que me dieron la espalda con los que yo más contaba no los quiero ver aquí chale viejo si suena su culpa me larga la vieja estoy al mil con aquellos que estuvieron los que su apoyo me dieron conmigo pueden contar hay que seguir adelante en lo que hacemos tenemos mucho talento y sabemos trabajar los trompezos te enseñan a dar el paso se aprende de los fracasos como ya lo antes saben experiencias como estas nunca se olvidan forman parte de la vida siempre se han de recordar no se llamaron mi regreso ese viene en el disco de mi regreso para que lo puede la gente ya tiene roca que lo grabamos y para los que estén interesados en un corredito mándenos un mensajito y nos arreglamos con mucho gusto se los hacemos ahorita que van el día de los padres están en especial les están descontando cinco dólares una marichanda no estaba pensando y ahorita lo voy a decir aquí para ver si más adelante se llega a ver si lo hacemos quiero hacer como un sorteo de un corrido como para regalar un corrido hacer un sorteo y el que gane ya sea para él mismo si es para un hermano un papá o para alguien que ya falleció como quieran la persona que gane se le hace su corrido y se le graba entonces para que estén pendientes y a ver si más adelante como ahorita los que sacaban y los otros compas pues también podemos hacer un video así un video chiquillo ahí y ya nomás decimos eso y ya ese ese se lo mandamos a todos ahí se los mandamos y lo ponemos en YouTube Instagram y todo para que lo vean y ya ustedes van viendo ahí quienes están no sé como lo quieran hacer si por ti pago por ticket o algo pero si se puede hacer el rato ahí nomás nos platican ustedes cuando quieran hacer para ayudarles son ideas proyectos que tenemos ahí para hacer esta buena idea esta buena idea también es soltearle eso no pues muchas gracias compa si quieres despedirlos ahí con una cancioncita ahí de de ahora vamos a echar otra de cualquier cual quiere esta como pasa el tiempo de todo he vivido me gustó el peligro y tuve que atorarle mi lejos sufriendo me saco adelante no voy a negarlo casi muero de algo no voy a negarlo no voy a negarlo no voy a negarlo muchos alucinan piensan que el dinero la ropa me importa les dará el respeto este es el disfraz que les queda grande siguen apestando macizos la calle no voy a negarlo me gusta mi estilo guardia cruzado pinteado es el cinto mi bono radiado cañón recortado 38 super yo lo he adelantado la herencia del viejo corre por mis velas con conos portado remonto la sierra ya estoy por llegar una vez a las vegas no vine a pasearme vengo a cobrar cuentas herencia del viejo gracias gracias viejones killing the game you guys already know killing the game production vayan se quise en redes sociales en compas ya saben aquí lo escucharon otra vez muchas gracias por haber venido muchas gracias 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 a la orden guys we out que me siguen que me siguen oscar que me siguen Gracias por ver el video